Bueno, buenas tardes a todos y antes de nada agradecer a la organización de este evento la invitación a poder participar en él y un poco contar la experiencia que tenemos con este tipo de terapia. Para empezar, ya me han presentado, soy Juan Todos, soy cirujano general en el aparato digestivo y entre mucho de la patología que trata obviamente se encuentra una patología tumoral, sobre todo a nivel digestivo. Llevo participando con la clínica Celumel de Puerto Banu, que hace ya bastantes años, en el tratamiento de los pacientes tumorales con hipertermia, en sus inicios para la hipertermia convencional, hipertermia local profunda convencional y de hace seis años, desde que se implantó la electo hipertermia modulada o nanotermia, en la que llevamos usando en la clínica. Lo que pone ahí del cuarto pilar en oncología, porque es que de hecho ya está publicado hasta en muchos medios de comunicación, después de la cirugía, la radioterapia y de la quimioterapia, parece que los tratamientos con hipertermia se están posicionando como una cuarta hoja de tratamiento con bastante buenos resultados. Yo aquí también metería el tema de la inmunología, que no está metido, pero verás que también está descubrando un gran avance en el tema de la inmunología en el mundo del tratamiento de los tumores. Bueno, aquí comentar lo que ya es conocido, que el cáncer, junto con las enfermedades cardiovasculares, son la primera, segunda causa de muerte a nivel mundial y que es una patología que tenemos que asumir, que está aquí para quedarse, que está en progresión, que sigue subiendo, pues debido posiblemente a nuestros hábitos de vida, al aumento de la supervivencia, pues es una patología que está en crecimiento y que con los medios convencionales que tenemos a día de hoy, como he comentado, básicamente la cirugía, radioterapia y quimioterapia, se están curando muchos tumores, se están curando muchos cánceres, lo que ha comentado el doctor Garrido, el cáncer de mama, la verdad que tiene unos resultados excelentes en el tratamiento, hay una tasa de cura altísima, pero hay muchos tumores en los que bien por un diagnóstico tardío o bien porque la misma biología molecular del cáncer lo hace muy agresivo, pues estos medios que tenemos son insuficientes para el tratamiento. Y muchas veces es verdad que cuando vamos a tratar ese tumor, es un tumor que ya no vamos a poder curar, pero el simple hecho de poder aumentar la esperanza de vida, la supervivencia de estos pacientes, incluso ofrecerle una mejor calidad de vida, pues ya lo podríamos considerar un éxito. Aquí tenemos una estadística de cómo está el cáncer en el mundo ahora mismo y podemos ver que cada año se diagnostican más de 14 millones de cánceres en el mundo y que 8,2 millones de personas mueren de cáncer anualmente. A nivel nacional, también tenemos publicado resultados del año 2018 en el que se diagnosticaron en el año anterior, en 2017, 228.482 cánceres en España y que se estima que para el año 2035 esta tendencia va a seguir en aumento y se verán más de 315.000 casos nuevos de cáncer. Es bien conocido que los tumores más frecuentes diagnosticados son el cáncer colorectal, el cáncer de mama, la próstata, pulmón, la vejiga y el cáncer ácido. Son los más frecuentes. Lo que voy a comentar, sobre todo, es hablar del tema de la hipertenia en el tratamiento del cáncer, que, bueno, aparte de decir que no es un tratamiento nuevo, es un tratamiento como ya… De hecho, el doctor Garrido ya ha puesto un par de imágenes donde se está tratando pacientes con técnicas hipertérmicas, como veremos ahora, y que la hipertenia forma parte de lo que es el tratamiento oncológico, porque forma parte de la especialidad y, de hecho, hay un capítulo en la especialidad de radioterapia dedicado al tratamiento con hipertenia. Es un tratamiento que se lleva usando en el mundo durante muchísimos años, pero es verdad que en España hemos empezado un poquito más tarde con él y ahora es el momento en el que se está empezando a implementar en muchos centros. Las terapias con calor se sabe desde la época de Hipócrates, en el siglo IV a.C., que ya se usaban como terapia en medicina. Y allí tenemos unas imágenes de la Edad Media, que también las ha puesto el doctor Garrido, algunas parecidas, de que a veces una forma de tratamiento, aparte de la ablación, era con unos hierros candentes que se le ponían a los pacientes en el cáncer de mama, pues con intención también de destruir el tejido tumoral. Obviamente destruía el tejido tumoral y todo lo que pillaba a su paso y posiblemente también la mayoría de los pacientes fallecían después de estas terapias. Con lo cual, este tipo de terapia totalmente anticuada no tiene ningún sentido, ya que en medicina uno de los principios que hay que seguir es el mil nocteres, que es intentar curar a los pacientes sin hacerles daño. Respecto a los métodos de calentamiento que han existido y que tenemos en la actualidad, pues tenemos unos calentamientos, que son tratamientos de cuerpo entero, que han ido evolucionando también a lo largo de la historia. Ahora quizás de los que hay ahí se está usando y, aparte, bueno, con buenos resultados en algunos casos, es el tratamiento con hipertermia sistémica, con rayos infrarrojos, que está ahora mismo en boca también en el tema del tratamiento para el cáncer. Y, bueno, estos tratamientos lo que intentan fundamentalmente es un aumento global de la temperatura del organismo y, básicamente, aparte del daño térmico directo que hacen solo los tumorales, lo que pretenden es aumentar la capacidad de nuestro sistema inmune al estimularlo y hacerlo, pues, que tenga más capacidad de lucha contra las células tumorales. Y, a nivel de tratamiento local con hipertermia, pues, se han usado y se siguen usando desde medios con ultrasonidos, que hay algunos que se usan, aunque de forma anecdótica, como tratamiento oncológico, que son las técnicas IFU, que son unas técnicas con un ultrasonido de muy alta potencia, que se usan, aunque ya digo, de forma anecdótica y la verdad que sí producen un daño celular no solamente al tejido tumoral, sino también al tejido sano y por eso no tienen ningún éxito excesivo. Y hay otros tipos de terapias, pues, con terapias fotodinámicas de láser, que tienen más indicación a nivel de terapias de cirugía plástica, de cirugía estética y demás. Y después tenemos los medios convencionales con radiofrecuencia. Estos medios convencionales con radiofrecuencia, en esto se encuentran los típicos métodos de tratamiento con radioterapia, porque la radiofrecuencia, en función de la cantidad de energía que se transmita, de la longitud de onda, de la frecuencia de las mismas, pues, vamos desde los espectros de la radioterapia hasta los espectros de lo que es la hipertermia, de la hipertermia local, tanto en la gama de la hipertermia local clásica como la hipertermia local con nanotermia, que es lo que ahora mismo parece que es el paradigma de los tratamientos. ¿En qué varían unas y otras? Pues, básicamente, en que con la evolución de los tratamientos con hipertermia, lo que se consigue, lo que se intenta conseguir es que el área tratada sea exclusivamente el área tumoral, a ser posible solamente la célula tumoral, con lo cual el índice de la cantidad de energía que hay que incidir sobre el paciente sea menor, con lo cual haya menos riesgo de efectos secundarios y menos riesgo, pues, de un flujo excesivo de sangre en la zona tumoral que puede conllevar algunos problemas y que produzcamos una lesión exclusivamente a nivel de la célula tumoral sin ningún tipo de lesión a nivel de los otros órganos. Al final, esto ha ido evolucionando y ahora, pues, parece que el paradigma del tratamiento con la hipertermia local está en el uso de la nanotermia, usando la nanotecnología, como ha comentado el doctor Aurelio previamente. Ya que con esto podemos conseguir no solamente un tratamiento del tumor de forma local, sino también intentar hacer que una activación de nuestro sistema inmune y que seamos capaces de tratar sin ningún tipo de inyección de ningún tipo de sustancia química en el organismo de poder tratar lesiones a distancia. Entonces, bueno, pues, aquí tenemos lo que es siempre la lucha, ¿no?, en la lucha contra el cáncer. Pues, tenemos un tumor que localmente va a estar localizado a nivel de un órgano que es en el momento donde nosotros, por ejemplo, como cirujanos, tenemos una opción de poder curar el tumor, ¿vale?, pero el tumor, las características de una célula cancerígena, pues, son básicamente la capacidad de infiltrar órganos vecinos y la capacidad de diseminar por el organismo y producir metástasis. Esto es lo que diferencia de un tumor veneno de un tumor maligno. El problema viene cuando un tumor ya pasa del órgano en el que se encuentra inicialmente localizado, se produce una invasión a nivel de sangre o a nivel de órganos de vasos linfáticos y se produce, pues, la metástasis a distancia en el organismo. Aquí ya lo que vienen siendo las cirugías, pues, tiene ya muy poca razón de ser, donde entran las terapias más convencionales tipo quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia y donde la hipertermia, pues, también puede tener un valor importante a la hora del tratamiento de este tipo de lesiones. Ya hay numerosos estudios, numerosos estudios publicados, donde se ha visto que la combinación de la radioterapia, de la quimioterapia, de ambas o de forma única junto con la hipertermia, tiene buenos resultados a nivel de determinados tumores. El problema viene cuando… Bueno, eso es así porque cuando nosotros calentamos un área donde existe un tumor, ahí se va a producir un aumento de la temperatura a nivel global en el área tratada que va a traer un aumento de flujo sanguíneo. Cuando nosotros conseguimos un aumento de flujo sanguíneo, un área tumoral, si en ese momento se está dando un tratamiento con radioterapia o quimioterapia, se van a potenciar sus efectos porque el aumento de flujo sanguíneo va a conllevar un aumento de oxígeno al área afectada y el aumento de oxígeno, pues, va a hacer que la quimioterapia y que la radioterapia tengan mejores resultados, a la vez que el tratamiento con hipertermia localmente vamos a destruir células tumorales. El problema que tiene la hipertermia clásica es que nosotros no somos capaces de controlar la temperatura que estamos generando ni somos capaces de controlar el área que se está calentando. Entonces, siempre cabe el problema de que este aumento masivo de flujo sanguíneo al área tumoral también sirva de alimento a las células tumorales y podamos conllevar un efecto negativo de crecimiento del tumor y aumento de las posibilidades de dar metástasis. Entonces, tenemos que intentar conseguir alguna terapia, algún tratamiento que consigamos destruir las células tumorales por la energía del calor, pero a la vez conseguir un aumento de flujo sanguíneo pequeño que mejore los efectos del tratamiento quimioterapico o radioterapico que podamos ofrecerle a ese paciente, pero que no sea un aumento de flujo excesivo para hacer que ese tumor lo estemos alimentando y pueda tener un efecto contradictorio. ¿Qué es lo que estamos comentando ahí, no? Un aumento de temperatura en el interior de la célula tumoral exclusivamente porque si no calentamos nada más que la célula tumoral y el tejido alrededor de la célula no lo calentamos, el flujo sanguíneo que va a llegar va a ser menor y vamos a evitar ese problema. Y esto, pues, con los últimos descubrimientos en relación con la nanotermia parece que se está consiguiendo con estas terapias que explicaremos ahora. Ahí tenemos cómo funciona, tenemos un electrodo, el cuerpo funcionaría como un órgano conductor y se pasan unas ondas electromagnéticas a través del organismo que son las que van a producir el efecto que ahora vemos. Aquí un poco repetimos lo mismo. Tenemos que intentar alcanzar un umbral de temperatura a nivel del lecho tumoral para activar el sistema inmunológico. Si pasamos esa temperatura puede ser agregado por el aumento de posibilidades de crecimiento del tumor de diseminación. Esto lo vamos a conseguir evitando el calentamiento ciego. Un calentamiento ciego es el calentamiento que calienta todo el área tumoral y no exclusivamente las células tumorales, que es donde queremos aplicar el calor en el resto del tejido. El calor no lo queremos para nada. Y con el uso de la nanotermia o de la electrohipertermia modulada, pues, se están consiguiendo estos resultados. Otra de las ventajas que tiene este tipo de terapia con la nanotermia es que la muerte celular no es producida por necrosis, como produce el calor no modular o como el que produce la hipertermia convencional, que produce básicamente la muerte celular por necrosis, mientras que la energía electromodulada la muerte celular la produce por apoptosis, que tiene una serie de ventajas, como veremos ahora también. Aquí tenemos, bueno, una máquina de aplicación de la nanotermia que nosotros llevamos usando desde hace seis años aquí. Fue el primer centro en España donde se empezó a usar este tratamiento y desde el centro allí de Puerto Manú, pues, se está extendiendo, ya hay bastantes máquinas en España y, últimamente, lo que se ha logrado es empezar ya en el Hospital Universitario de Valdezpilla de Santander, pues, ya se introdujo la máquina allí y se están empezando a hacer algunos ensayos clínicos en algunos tumores, creo que en los biocastones multiformes, en cáncer de cervix y también hay algún ensayo clínico en cáncer de sangre. Vale, esto aquí tenemos un esquema de cómo funciona la hipertemia convencional y cómo funciona la nanotermia. En la hipertemia convencional lo que vamos a localizar el tumor y vamos a aplicar calor en la zona tumoral para conseguir un calentamiento de esas células tumorales y producir una necrosis de las mismas y una eliminación de las mismas, ¿vale? Sin embargo, en la nanotermia lo que vamos a intentar conseguir es que el calentamiento, o sea, liberamos un campo electromagnético y conseguimos que el calentamiento se produzca solamente a nivel de la membrana celular en unos puntos localizados de las mismas y en ella se va, con lo cual se van a producir una serie de efectos en la membrana celular que van a conllevar la muerta celular, ¿vale? Como comento ahí, en la hipertemia clásica estamos haciendo un calentamiento de todo el tumor, tanto células tumorales como tejidos conectivos que tengamos alrededor, la muerte se va a producir por necrosis, mientras que en la nanotermia la muerte se va a producir por apoptosis al producir un calentamiento exclusivo en un área de la membrana celular y va a conllevar que no existe un calentamiento de todo el área tumoral sino solamente de las células. Aquí un poco un esquema de lo mismo, en el calentamiento convencional es donde estamos introduciendo una energía desde fuera, estamos calentando las células tumorales desde fuera y en el tratamiento con la nanotermia el calentamiento se produce desde el interior de la célula, o sea, el exterior de la célula no se calienta, solamente es el interior de la célula que estamos calentando. Ya se hacen muchos estudios, algunos son activos de hace ya varios años, de 2003, donde se ve que en tratamientos combinados con nanotermia la supervivencia media de tumores tan agresivos como el astrofitoma se consigue en supervivencia media de 106 meses, en los leolastomas multiformes de 20 meses, en un estudio de 2003 que estamos hablando de duplicar la supervivencia media de estos tumores. También otras publicaciones, también otros con 53 casos en astrofitoma publicados en 2008 con una supervivencia media también de 103 meses en este tumor, que ya le digo que es más que duplicar las expectativas medias de vida de estos pacientes. Y hay otro artículo desde 2005, publicado en el New England Journal of Medicine, donde se ve que en el tratamiento del bioblastoma multiforme, posiblemente uno de los tumores más agresivos que existen en el organismo, cuando se usa un tratamiento con nanotermia la supervivencia aumenta respecto al tratamiento clásico solamente con radioterapia o al tratamiento con radioterapia intemodal. Aquí también tenemos otro estudio en el que vemos que los pacientes tratados con cáncer de páncreas y con nanotermia, como se ve en la línea roja, pues el tratamiento combinado de quimioterapia y de radiotermia aumenta con supervivencia. Vemos que la supervivencia a 5 o 6 años la tenemos en algunos casos con un 50%, lo que son unos resultados muy buenos en relación a los pacientes tratados simplemente con tratamientos con quimioterapia. ¿Por qué se produce la selección? ¿Por qué la nanotermia calienta exclusivamente las células tumorales y no calienta el resto del tejido? Pues bien, esto, un científico además, en el año 1931, aunque ya le dieron el premio Nobel de Medicina, pues por este descubrimiento, el doctor Baru descubrió que las células tumorales son unas células distintas a las células sanas, tanto biofísicamente como metabólicamente. ¿Por qué? Porque son unas células que tienen un metabolismo muy rápido, una capacidad de duplicación muy rápida, con lo cual tienen una alta tasa metabólica. Significa que consumen mucha glucosa, consumen mucha glucosa, mucho oxígeno y eso antes no se podía ver, pero ahora sí lo vemos en la prueba de imagen como es un PET, el PET scan, en el que nosotros introducimos un derivado de la glucosa en sangre, hacemos un TAC y vemos las áreas donde se capta masivamente la glucosa, que son básicamente las áreas tumorales. Es también por ello que los tumores más agresivos son los que mayor actividad metabólica tienen y son los que cuando se hace un PET, son los que mayor captación tienen. Los tumores que son de crecimiento muy lento o tumores en los que las células tumorales son más semejantes a las células normales del organismo, muchas veces no presentan tanta captación en el PET porque tienen una tasa metabólica más baja y también esos son los tumores que van a responder a cualquier terapia, tanto de quimioterapia como de nanoterapia o de cualquier ototerapia. Estas células tumorales pues también tienen, debido a esa actividad metabólica que tienen tan alta, también tienen una mayor concentración de iones libres en su interior y con lo cual esto es lo que va a conllevar, aparte lo comentado de la glucosa, es que van a tener unas diferencias en la conductividad eléctrica a nivel de su membrana celular. Aquí podemos ver cómo funciona la nanoterapia. Estamos creando un campo electromagnético que no es capaz de atravesar las células porque son campos electromagnéticos de una baja potencia, pero en la célula tumoral, que tiene unas características, como ya he comentado, eléctricas, sobre todo a nivel de membrana, distintas a las células normales, sí es capaz de introducir pequeñas dosis de energía, pequeñas dosis de energía a nivel de una zona particular de la membrana celular que se llaman los RAF. Los RAF son un acúmulo de proteínas, ahí sale imagen, un acúmulo de proteínas a nivel de la membrana celular que permite el intercambio de energía entre el interior y el exterior de la célula. Entonces, cuando nosotros estamos aplicando estos campos electromagnéticos a las células tumorales y lo hacemos de forma modular, de forma progresiva, porque si nosotros producimos un calentamiento de forma rápida sobre la célula tumoral, la célula tumoral se va a proteger. Se va a proteger mediante unas proteínas que también tienen en la membrana, que se llaman las shock proteins, que son unas proteínas que cuando detectan un aumento brusco de la temperatura o un estrés por cualquier otro motivo, hacen que las células se cierren, sean impermeables y no permitan el paso de energía. Pero cuando esta energía la vamos introduciendo de forma muy lenta, la célula se va adaptando a ese cambio de temperatura tan leve y sí va a permitir el paso de la energía a su interior a través de esas estructuras de membrana llamadas los RAF. Hay imágenes donde se ve, bueno, como a nivel de esa parte de la membrana, los potenciales de membrana son distintos en el interior y en el exterior de las células y son las zonas por las que la energía va a entrar en el interior celular. Aquí una serie de estudios ya científicos a los que a mí también se me ha caído un poco. Aquí tenemos también lo mismo, ¿no? Cómo funciona. Mediante el efecto Barbour de diferentes metabólicas se va a localizar el tumor. Por las diferencias de conexiones en el interior y exterior de las células se van a localizar los puntos en los que la célula es atacable por la energía y, finalmente, cómo los pulsos electromagnéticos que se van dando a nivel del tumor van haciendo unas pequeñas dosis de energía, unas nanopartículas de energía van a ir entrando en el interior de las células y produciendo el daño celular. ¿El daño celular qué se va a hacer? Bueno, esto es lo mismo. Hemos comentado que en una molécula, en una célula tumoral hay un aumento de iones, hay una diferencia iónica respecto a las células normales, en las cuales en la célula tumoral existe una mayor carga iónica. El interior de las células, cuando se introduce esta pequeña dosis de energía, lo que se va a producir es una polarización de las células, los iones en el interior de las células van a empezar a chocar unos contra otros, con lo cual va a haber un daño al interior celular. La membrana se va a dañar y va a conducir la entrada normalmente de iones de potasio acompañados con agua al interior de las células, va a generar un elema celular y la célula, cuando se siente dañada, pues ella misma va a dar una orden al núcleo diciendo, oye, no funciono, así que nos tenemos que destruir. Y este tipo de muerte, llamada apoptosis, es la que es distinta a la de la hipertensión clásica, que sería una necrosis y una destrucción celular completa. Esto lo que genera es una apoptosis, que es una orden al núcleo para la destrucción de las células. Esto suele ocurrir en este periodo de tiempo, durante la primera media hora en el tratamiento, pues se va a producir la excitación de la membrana celular. A las 8 horas del tratamiento, el núcleo de la célula tumoral, debido a este choque iónico en el interior de las células, se va a condensar, se da la orden de la apoptosis y a las 24 horas, pues se produce el efecto de muerte celular. Esta muerte celular, al ser distinta a la necrosis, cuando nuestras células inmunes, que son los pagocitos o los matrófagos, van a ir a coger esa célula muerta para eliminarla del organismo, la van a reconocer como una célula perjudicial para el organismo. ¿Por qué? Porque todavía es una célula que va a ser identificable, porque va a mantener en su membrana celular una serie de antígenos y una serie de fitoquina que la van a hacer reconocible para nuestras células inmunitarias. Con lo cual, estas células inmunitarias, que ya tienen cargada esa información de estas células dañinas que hemos eliminado, van a seguir circulando por el organismo y puede identificar las células tumorales a otros niveles. Este efecto es lo que se llama el efecto ASCOPAL, que es un tratamiento local con nanotermia, puede conseguir resultados a nivel sistémico por la activación de nuestro sistema inmune y por el reconocimiento de las células tumorales a otros niveles. Este efecto, obviamente, cuando una célula tumoral muere por una necrosis, cuando nuestro sistema inmune elimina esa célula tumoral no es capaz de reconocerla como una célula dañina, porque la célula no expresa en su membrana ningún antígeno identificable. Esta es una de las diferencias importantes entre la nanotermia y la hipertermia convencional local. Aquí tenemos una serie de estudios y una serie de publicaciones donde, a través de unas cinciones celulares, se va viendo cómo, cuando se aplica un tratamiento con nanotermia, vemos que la muerte celular por apoptosis es muchísimo mayor que cuando se aplican tratamientos convencionales con hipertermia. Hay numerosos estudios que demuestran a nivel anatomopatológico y a nivel microbial de estos datos. Aquí vemos los estudios según las horas que van pasando después de la aplicación, cómo se van tiñendo las células tumorales y cómo se van destruyendo estas células. Se han publicado en revistas de oncología y revistas de anatomía patológica. Aquí tenemos más estudios donde se demuestra que cuando se usa la nanotermia como tratamiento de hipertermia, la muerte por apoptosis es mucho mayor que cuando se aplica en otro tipo de terapia. Seguimos viendo estudios. Y aquí tenemos un experimento donde... ¿Esto no se va a poner el vídeo? No, no se me carga el vídeo. No sé por qué. Bueno, esto es un experimento en el que se está aplicando un campo de hipertermia modulada a través de una bolsa de tránsito que contiene agua destilada, que es una agua que no tiene iones, y en el interior del cual hay una clara de huevo. La clara de huevo, pues mientras que durante el tratamiento se va viendo que mientras que la temperatura del agua se mantiene constante a 29 grados, la clara del huevo se coagula y al final del experimento se ve como el huevo está perfectamente coagulado, mientras que la temperatura del agua se mantiene exclusivamente a 29 grados. Y aquí tenemos otro experimento también. Pasa que no sé por qué no... ¿Por qué no...? Bueno, sí se ve o no. No. Estamos haciendo lo mismo. Se ha cogido un trozo de hígado, un trozo de hígado, está metido también en un recipiente con agua destilada, se está aplicando el tratamiento y se ve que a lo largo del tratamiento, pues cuando pasamos cinco minutos del tratamiento, cortamos el hígado, vemos que el hígado por la parte central está cocido, la temperatura del agua solamente ha subido 4 o 5 grados de temperatura en global y el hígado, pues si presenta una cocción en el centro, pues prácticamente completa. Lo que he comentado antes, en el tratamiento con la nanotermia, la energía, el campo electromagnético que usamos, utiliza nuestro cuerpo como conductor. Es un tratamiento totalmente indoloro, pues que en el mundo de los tratamientos anti-cáncer, la radioterapia, la quimioterapia, pues sabemos que suelen tener numerosos efectos secundarios y poder optar a un tratamiento en el que lo podemos aplicar sin efectos secundarios, lo que también es importante a la hora de tratamiento de los pacientes. He puesto ahí que no tiene efectos secundarios, es importante, porque es verdad que hay descrito algunos casos, sobre todo en personas obesas, que a veces se producen, porque últimamente hemos tenido algún caso, uno, vaya, tampoco mucho, hemos tenido un caso de una paciente que ha presentado unos nódulos fibrosos a nivel tejido cerebral subcutáneo, pero bueno, que está descrito que solo aparece en menos de un 1% de los casos y que aparecen unos pequeños nódulos fibrosos en el tejido cerebral subcutáneo que ceden al cabo de pocos días y se puede continuar el tratamiento sin ningún tipo de problema, que es el único efecto secundario que en el tiempo que yo llevo, que llevamos usando esta técnica, pues hemos tenido. Por eso no he querido poner que no tiene ninguno, pues porque tenemos ese... Ah, no, sí, no te preocupes, voy en general. Vale, es un tratamiento totalmente seguro, aquí tenemos un caso en el que se está aplicando a la vez un tratamiento con quimioterapia, se están aplicando ambos tratamientos a la vez, ya he dicho el efecto sinergio que tienen ambos tratamientos. Hay más imágenes de tratamientos combinados de quimioterapia con nanotermia. ¿Qué tipo de tumor es lo que podemos llevar con nanotermia? Pues básicamente es un tratamiento que estamos usando de forma local, pues se pueden usar en tumores que estén localizados, no lo podemos usar en tumores metastásicos donde haya muchos puntos, muchos pocos de metástasis, porque es decir, es un tratamiento para usarlo de forma local. En cualquier estadio del tumor, en tumores sólidos, obviamente no es un tratamiento para usar en un paciente con una leucemia, pero sí en tumores sólidos, ya sean primarios, metastásicos, recurrentes. Lo ideal del tratamiento, pues es usarlo como complemento a los tratamientos estándares, tanto la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía y incluso cuando se aplica de forma combinada podemos conseguir reducir las dosis de quimioterapia que se están produciendo en el organismo y disminuir los efectos secundarios de la misma. En pacientes que han agotado los ciclos de quimioterapia o todas las líneas posibles de quimioterapia, pues lo podemos usar como único tratamiento. Y bueno, lo comentaba, que induce la respuesta inmune del organismo, el efecto ascopal que hemos preguntado antes. Aquí existe una serie de estudios donde el tratamiento combinado con nanotermia y una serie de tumores donde se avisa que aumenta la eficacia de los tratamientos convencionales hasta dos veces y medio un aumento de supervivencia en pacientes con tumores hepáticos, un 231% en tumores de páncreas, en el yoblazoma multiforme hasta duplicar la supervivencia de los pacientes y así pues en distintos tipos de tumores. En pacientes que son incurables pero también se les puede aplicar con efecto paliativo, también hay series de pacientes, de 32 y 69 pacientes donde se ve que el uso combinado de la nanotermia pues aumenta la paliación y el confort de los pacientes con tumores. Ahora, bueno, ahora voy a pasar un poco rápido porque son imágenes de pacientes tratados. El hecho de que la nanotermia no produzca un calor excesivo a nivel del tejido alrededor del tumor pues nos hace que lo podamos tratar en lesiones en órganos que son delicados y en los cuales un calor importante en el área de tratamiento podría producir efectos secundarios. Aquí tenemos un paciente con un tumor cerebral que se está tratando con nanotermia. Aquí tenemos también otro caso de un paciente con un tumor de escenofoneidal tratado con nanotermia y con radioterapia en el que después del tratamiento combinado y seis sesiones de nanotermia el paciente consigue desbloquear una oftalmoplegia derecha que tenía con el uso combinado. Después tenemos pacientes también con un linfoma de Hodgkin muy avanzado que se consigue un tratamiento con una quimioterapia y con hipertermia y conseguimos con los resultados de una remisión bastante importante de la lesión. Paciente también, otro paciente con un cáncer de anida localmente avanzado con adenopatía, con metástasis hepáticas que se consigue también con el uso de quimioterapia y de oncotermia pues una remisión parcial de las lesiones y una importante mejoría en la calidad de vida del paciente. Hemos hablado de los pacientes con cáncer de mama, esto no se suele ver, pero bueno, pacientes con cáncer de mama localmente muy avanzados, ulcerados, obviamente inoperables en ese momento, pero que el uso combinado de la quimioterapia con sesiones de nanotermia conseguimos hacerle un tumor bastante más pequeño y que en una situación en que ya sí pudiera ser planteada la cirugía, lo cual antes era imposible. Tenemos otro caso aquí con una paciente con un cáncer de cervix localmente muy avanzado, inoperable al diagnóstico, en el que un tratamiento combinado con carioterapia y nanotermia conseguimos que el tumor se reduzca de tamaño considerable y esta paciente pueda ser operada tres meses más tarde y después de seis sesiones de oncotermia y que en la pieza, en el resultado que se examina después de la resección tumoral, se ve que no existe tumor en la pieza y hay una revisión completa del tumor después de la terapia. Aquí tenemos un caso de un paciente operado de un cáncer de esófago, tratado con radioterapia, con quimioterapia, cirugía, pero que hace una recidiva tumoral que hace que el paciente no pueda tragar absolutamente nada y esa recidiva es tratada exclusivamente con nanotermia y se ve como un esófago que se ve en la segunda imagen completamente cerrado con el paso de los tratamientos, con el paso de los tratamientos se consigue que la luz del esófago se abra y el paciente pues pueda comer. Aquí también tenemos otra serie de imágenes, las que son unos tumores cerebrales que después de tratamiento con nanotermia pues existe una revisión casi completa de las lesiones. Seguimos con imágenes de tumores de pulmón, vemos el último TAP, la imagen de un tumor con una infangitis se ve a nivel del pulmón y que después de tratamiento con la nanotermia y con radioterapia pues el paciente tiene una respuesta muy importante de las lesiones. Aquí seguimos con otros casos pacientes, los que tenemos los mismos resultados. Seguimos con otros pacientes, tratamientos con cánceres de pulmón, se ven claramente la mejoría de las imágenes después del tratamiento con oncotermia. Aquí tenemos una paciente también con un linfoma que después del tratamiento con una compresión de la vejiga que después del tratamiento podemos ver que también se produce una mejoría importante de las imágenes. Un paciente con un cáncer de vejiga que después de doce sesiones de nanotermia como única terapia en este caso, aquí no se hace como terapia complementaria sino como terapia única y se ve que el endosamiento de las paredes de la vejiga en la segunda imagen después de doce sesiones de nanotermia ha disminuido con lo cual el paciente pues tiene un aumento, una calidad de vida y un aumento de expectativa de supervivencia pues mucho mayor. Aquí tenemos lo que viene siendo lo que sería el tratamiento ideal de la nanotermia que es en el mismo acto de tratamiento tanto de la radioterapia, de la quimioterapia insertar los ciclos de nanotermia durante el mismo periodo de tratamiento que es donde mejor resultado vamos a obtener con la terapia, complementándolo con la radioterapia y con la quimioterapia. Son pacientes que después de tratamiento combinado se consigue una revisión completa de la lesión y que después de doce meses pues el paciente continúa libre de tumor. Aquí tenemos también pues un tumor de mama inoperable también en su inicio y que vemos aquí que los marcadores tumorales, cómo se reduce el CA15-3, específico o típico del cáncer de mama, cómo con los tratamientos con la nanotermia. Este paciente también se trata con nanotermia, con mitomicina y con hipertemia de cuerpo completo, como también he comentado al principio de la charla, y que se consigue una remisión clínica importante y una disminución marcada de los marcadores tumorales. Otro paciente con un cáncer de esófago, también tratado con tripleterapia, con quimioterapia, con radioterapia y con nanotermia, con el protocolo del cáncer de esófago, porque cada órgano y cada tumor tiene su protocolo de tratamiento y en el que también se consigue pues una remisión completa de la lesión, que después de treinta meses el paciente continúa sin lesiones. El cáncer de ovario, que tiene un marcador tumorales bastante específico, que es el CA-125, pues también se ve como los marcadores tumorales bajan después del tratamiento. En el cáncer hepato, en el cáncer hepato celular, cuyo marcador es la alfa fetoproteína, pues también un paciente con un cáncer hepato celular tratado con nanotermia y con una embolización del tumor, pues también se ve como la alfa fetoproteína disminuye a niveles normales después del tratamiento con 24 sesiones de nanotermia. ¿Me sigo por aquí? Sí, bueno, ya está. Bueno, voy a seguir, ya que quedan simplemente alguna imagen de algún tumor, que lo voy a ir pasando rápido. Es decir simplemente que el tratamiento con nanotermia se está usando prácticamente en todo el mundo, que en España llevamos seis años usándolos aquí y que actualmente se tratan más de 250 mil pacientes al año en tratamiento con nanotermia. Los resultados de todos los estudios están publicados en la revista Onotermia Journal, en cual ya hay 23 tomos publicados. En España a nivel de hospital público, en el Hospital Universitario de Valdezilla ya está este tratamiento, ya está este tratamiento instaurado y como he comentado antes, se está usando en diferentes ensayos clínicos. Ya tenemos publicaciones también en España donde se habla del tratamiento y bueno, como también se va a comentar después, pues no solamente el tratamiento con la hipertermia, sino que ven a nivel nutricional, los tratamientos con vitamina C, todas estas terapias complementarias que pueden ser usadas y que pueden mejorar el pronóstico de los pacientes con cáncer. También, obviamente, si somos capaces de identificar las mutaciones genéticas antes de que se produzca el cáncer, pues también vamos a conseguir una mejora en los resultados y básicamente, pues nada, aquí tenemos la clínica donde nosotros aplicamos el tratamiento y que como conclusión decir que el uso de la nanotermia junto con las terapias convencionales que tenemos ahora, creo que van a potenciar los resultados y que van a hacer que el pronóstico de la supervivencia y la curación de los tumores, pues sea mayor cuando se pueden combinar toda esta terapia. Bueno, gracias.